Un hombre fue asesinado en el corregimiento de Nariño, zona rural plana de Tuluá. Hacia las 4 de la mañana de este viernes, en el callejón Primavera del corregimiento de Nariño, zona rural plana de Tuluá, fue asesinada una persona de 55 años. La víctima fue identificada por las autoridades como Diego Ventura Chávez. El atentado con arma de fuego es investigado por la policía del segundo distrito de Tuluá.